Hay quien te va criticando por ver si a ti te fastidia Por ver si a ti te fastidia Tu no eres de importancia que lo hacen por envidia Y también por ignorancia Y a mi lo mismo me da Que me llamen inocente Que me llamen inocente Yo nunca busco pelee Y se me girando a la gente De la pata que coje Solo pio pa comer Solo pio pa comer Yo no ambiciono el dinero Yo no ambiciono el dinero Si yo tengo una mujer Ella me quiere y la quiero Ella me quiere y la quiero Pa que quien rompa se me Ay, 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 ay